Vamos a estar muy atentos. Bueno, el cabreo esta vez no es de él, aunque lo parezca, sino de los muchos argentinos que no saben cómo llegar a fin de mes tras los recortes de Milley. Ayer, a pesar de las amenazas del gobierno, salieron a la calle. Milley ha aprobado un decreto con 300 medidas de urgente necesidad, dice él, pero la realidad es que son 300 recortes con los que mete mano a todo. Plantados por miles cual árboles frente al Congreso, los argentinos se alzan contra la superpoda ultraliberal de Milley. Que 10 días ha tardado en poner a toda potencia su motosierra para desguazar el Estado, lo público. Urgente para evitar el desastre. De un golpe, por superdecreto, 300 recortes con tres ejes. Deroga leyes sin pasar por el Congreso. Derogación, derogación, derogación. Elimina decenas de controles estatales. Privatización. Y abre la veda de las privatizaciones. Entre las medidas más polémicas, adiós a los precios tasados para productos básicos, también al abastecimiento garantizado de alimentos, vía libre a la sanidad privada para cobrar lo que quiera, desregulación de las mutuas y obras sociales, fuera las ayudas a la industria nacional, fin de las trabas a las importaciones que la protegían, y una flexibilización del mercado laboral que muchos empleados perciben como draconiana. Limita, por ejemplo, las indemnizaciones para los trabajadores y aumenta los periodos de prueba para nuevos contratos. Una clase que es la que ha desafiado a la imponente presencia policial, un agente por cada dos manifestantes, y a una orwelliana y un tanto bizarra campaña institucional, y ha salido a la calle para defender sus derechos.